Bien, continuamos con nuestra programación, estamos en la mesa de conversación de hora 13, a esta hora con grandes invitadas que nos acompañan, queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, nos ven a través de diferentes lugares de nuestra comuna de Paiyaco. Está con nosotros Cecilia González, coordinadora del sector celeste del CESFAM de Paiyaco, también nos acompaña Lorena Peña, asistente social del sector justamente celeste también del CESFAM Paiyaco. Cuéntenos un poquito, ellas tienen una invitación a ustedes que realizar, tiene que ver con la prevención, con respecto a la temporada en la cual estamos, que es la temporada más cruda prácticamente del año. Pero comienzo con Cecilia González, doy la cordial bienvenida a la mesa de conversación de hora 13. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a toda la comunidad que nos está escuchando. Bueno, el objetivo de esta invitación es que la comunidad se acerque, ¿no es cierto?, a nuestro CESFAM y vaya a inscribir el grupo familiar en el que se encuentra para poder trabajar con las familias. Si bien es cierto, ahora estamos en el modelo de salud familiar. Por lo tanto, la gente que está inscrita ya está en forma individual, ya no estamos trabajando tan de forma individual ahora. Vamos camino hacia la salud familiar. Por lo tanto, la invitación para ustedes, la comunidad de Paiyaco, es que se acerque con su grupo familiar, ya sea nietos, abuelos, mamá, papá, toda la gente que vive en la casa que se pueda inscribir. Y nosotros lo que hacemos es inscribir a ese grupo familiar y trabajar con esa familia. Porque esa familia también tiene algunos antecedentes mórbidos, por ejemplo, diabéticos, hay niños con algún problema de desarrollo psicodotor dentro de la familia, entonces ya nosotros las identificamos de esa familia y podemos trabajarlo incluso del mismo sector celeste. Ya, bueno, en este sector específicamente, en general, ustedes, en todo lo que es CESFAM de Paiyaco, o se lo pregunto a Lorena o a Cecilia, con respecto a las personas de fluencia de público, ¿cuál es el horario que más acude la gente realmente lo que es su urgencia, por ejemplo, que es lo que más se da en los CESFAM? Claro, bueno, retomando lo que decía Cecilia, una vez que el grupo familiar se inscribe... O sea, este es el paso número uno. Claro. La gente puede ser atendida realmente en caso de una emergencia, en caso de una atención X. Claro, en la unidad de inscripción familiar, ahí la funcionaria inscribe al grupo familiar, y inmediatamente deriva ese grupo familiar, en este caso al asistente social que corresponde de acuerdo al domicilio del grupo familiar, que puede ser el sector celeste, que pasarían conmigo, o al sector naranjo, que estaría mi colega asistente social, Marjorie Torres. Cuando llegan donde nosotros, nosotros aplicamos el instrumento que se llama la cartola familiar, que es un instrumento que nosotros ahora, como ya estamos en el modelo de salud familiar, utilizamos, que nos permite identificar a nuestra familia desde los antecedentes generales, con quien vive, sus antecedentes mórbidos, aplicamos varios instrumentos donde nosotros nos permiten conocer los factores de riesgo, los factores protectores del grupo familiar, y después nosotros aplicamos una pauta que nos da y nos indica el riesgo del grupo familiar, que puede ser un riesgo leve, moderado o alto. Y en base a eso nosotros intervenimos con esas familias, como sector, sector celeste o como sector naranjo. Por ejemplo, si hay una familia con riesgo alto, nosotros presentamos ese caso en nuestras reuniones de sectores, y en general como sector, ya sea con médicos, asistentes sociales, psicólogos, enfermeras, intervenimos de acuerdo a nuestra profesión, el grupo familiar de acuerdo a su riesgo que pueda tener. Ya, bueno, cuando hablamos de sector celeste, sector naranjo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sector y otro sector? ¿Un sector se dedica a una área, el otro sector se dedica a otra área? No, básicamente es la distribución geográfica. Ya. Ya, el sector celeste abarca lo que es de Maquiver hacia el lado... Perfecto, no entiendo. No sé cómo. El lado norte. Ya. Más allá. Ya, pero más que nada un sector se dedica prácticamente a una parte de la comuna y el otro sector a otra parte de la comuna para entender qué forma mejor. Y cada sector tiene un equipo de cabecera. Ya. Ya un equipo de profesionales que está encabezado por el médico, por su psicólogo, por su enfermera, por asistente social nutricionista. Entonces, lo ideal es que cuando los usuarios se acercan a solicitar una hora, se les entregue una hora con el médico de su sector. Correcto. Ya, lo mismo con el sector naranjo. Bueno, esto es muy importante lo que acaba de mencionar usted, porque, bueno, la gente se preguntará, bueno, yo voy al doctor. Claro. Resulta que finalmente hay un equipo de trabajo que incluye a todos estos profesionales que son de vital importancia también para ver un poquito más allá la situación de que el paciente pueda estar presentando en ciertos términos o en ciertas circunstancias en la vida. Estamos haciendo esta invitación nosotros para recordar un poquito, recopilar a la gente que nos ve en diferentes lugares de nuestra comuna. El mes más crudo de la temporada, cuando comienza generalmente, acá en Paillaco, donde la gente comienza a ir constantemente al Cefam, comienza a buscar obra, comienza... Porque lamentablemente somos chilenos y todos los dejamos para la última hora. Hay gente que no tiene actualizados sus datos y a última hora acude y hace este tipo de trámites que son necesarios actualmente en todo el año. Bueno, generalmente siempre se ha considerado la época de invierno, ¿no es cierto?, como el mayor pic de demanda de atención médica. Ya, pero también igual dentro del año también tenemos otros pics. Por ejemplo, en el verano también se aumentan las enfermedades gastrointestinales, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos constantemente, en algún minuto del año tenemos alta demanda, ¿ya? Lo importante que acá, volviendo nuevamente al tema de las cartolas familiares, salud familiar, la familia, ¿no es cierto?, reconozca a su médico de cabecera, a su enfermera, a su psicólogo de cabecera, ¿ya? Porque de hecho algunas familias ya nos están reconociendo nosotros como... Como en este caso yo, por ejemplo, a la enfermera que trabaja con la familia y yo sé ya que la señora, tanto la señora Juanita Pérez, se atiende con el médico de cabecera que es del sector y también conozco al esposo, a los nietos, todos los que viven en entorno familiar. Con esa familia a la que podemos trabajar también. Esa es la idea del modelo de salud familiar. Correcto, bueno, es muy importante recordar eso también porque es importante que la gente entienda esto y lo sepa, o sea, vaya y sepa que va realmente. Claro, y lo otro también que nos permite esto de trabajar con las cartolas, de identificar y de conocer a nuestra familia, también es un instrumento que nos sirve para nosotros como establecimiento de actualizar los datos de los usuarios, ¿ya? De actualizar sus teléfonos, sus direcciones, porque muchas veces ellos solicitan una hora y el profesional por algún otro motivo no acudió al establecimiento y no puede atender al usuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se llama al usuario, al teléfono que está registrado, resulta que ya no existe o ya no está disponible. Ha pasado mucho tiempo. Sí, entonces igual esto nos permite ir actualizando los datos de nuestros usuarios. Una cosa es importante lo que dice Lorena, ir actualizando los datos, porque muchas veces la gente dice, no tengo tiempo, qué sé yo. Muchas veces cuando faltan a las horas, nosotros lo que hacemos es un rescate de pacientes. Cuando los pacientes quedan inasistentes a sus horas, nosotros siempre estamos trabajando constantemente, dejando rescate tanto telefónico como en domicilio también lo hacemos. Y la idea es que la familia pueda acercarse a algún familiar, ¿no es cierto?, a actualizar sus datos en cualquier momento del día, ¿ya? Puede acercarse a informaciones, a OIRS también que está ahí para orientar al usuario y poder actualizar los datos, ¿ya? No es necesario que sea un horario establecido, lo puede hacer en cualquier horario, de las 8 hasta las 5 de la tarde. Ya, de las 8 hasta las 5 de la tarde. Es justamente lo que quería preguntar, porque es importante saber en qué horario la gente puede ir. Hay gente que trabaja, que a lo mejor no puede dentro del día, pero a lo mejor el caballero trabaja, pero la señora está. Entonces la señora puede ir en ese horario entonces de las 8 hasta las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde, claro. ¿De lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. El viernes hasta las 4. El viernes hasta las 4 de la tarde. Ya, pues, hacemos esta invitación cordial entonces a todas las personas que hasta ahora nos escuchan, que nos están viendo, aprovechen esta increíble alternativa. Es una gran opción, la gente tiene que actualizar sus datos, se tiene que hacer esto, es algo muy importante. Están los niños, está toda la familia que se involucra con virus, con enfermedades en esta época. Hay consejos también de prevención para la familia, los cambios de temperatura, etc. Hacemos esta invitación junto a todos ustedes, a todo el equipo que ustedes tienen allí. Les felicitamos también. Imagino que este es el trabajo dentro de este año donde más generalmente llega gente, por el tema de los resfriados. Les queremos agradecer por estar en la mesa de conversación de hora 13. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, pues. Seguimos nosotros acompañándoles a cada uno de ustedes con las informaciones. A esta hora estamos en la mesa de conversación de hora 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!